¿Qué es el sedentarismo? Todo tipo de ejercicio genera efectos saludables. El enemigo es el sedentarismo, ese es el enemigo a batir. Además, el sedentarismo no solamente es un problema que ya conocíamos y que determinados sectores sociales tienen un serio problema con él, sino que además las generaciones más jóvenes, quizás debido a las consolas y a las pantallas y a su uso generalizado, en los últimos años cada vez hay más jóvenes sedentarios. El ejercicio produce efectos a todos los niveles, desde el más sencillo al más alto, empezando por los genes, modifica la manera en que se expresan esos genes, además también condiciona la influencia epigenética sobre el control de esa expresión génica. Luego, dentro de la célula, modifica cómo las mitocondrias funcionan, haciendo que funcionen esas neuronas o esos astrocitos mejor o peor. Pero luego, además, a nivel de circuito, hace que los circuitos se comuniquen mejor unos con otros, las neuronas se comunican unas con otras mejor. Y además, todos esos cambios, desde el plano genético, el plano intracelular y el plano del circuito nervioso, hacen que el cerebro funcione de manera distinta, que es tanto como decir que nosotros nos comportamos diferente. Básicamente, yo creo que podríamos decir que mejora la capacidad de aprendizaje y de memoria, además tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico, bien demostrado en seres humanos, pero también en los animales de laboratorio, que son importantes para corroborar esos hallazgos en seres humanos y porque los animales de laboratorio nos permiten averiguar los mecanismos celulares y moleculares por los cuales eso tiene lugar, cosa que en los seres humanos obviamente no podemos hacer. La investigación científica necesita animales de experimentación porque, para saber los mecanismos moleculares por los que las cosas pasan, no podemos utilizar seres humanos. Todos los científicos estamos convencidos de que a largo plazo abandonaremos el uso de animales de experimentación, pero a fecha de hoy es imposible. Y para desarrollar fármacos, para saber cómo se producen los mecanismos neurales que hacen que pensemos, necesitamos animales de experimentación, no podemos trabajar. Así que defendemos tanto que hay que eliminar a largo plazo el uso de animales de experimentación como que hoy día, a corto y a medio plazo, tenemos que seguir usándolos porque si no, no podemos desarrollar terapias. Recientemente varios grupos, entre ellos nosotros, hemos podido demostrar que esos efectos se heredan, lo cual viene a acumularse a la evidencia que ya había demostrado desde hace décadas, que los efectos del estrés se heredan. Así que ahora podemos ver que algunos de los efectos beneficiosos del ejercicio se heredan. Se heredan los cambios en las mitocondrias, la capacidad de aprendizaje y memoria de los hijos, que son sedentarios, solo los padres habían corrido y los hijos eran más listos, llamémoslo así, tienen mayor capacidad de aprendizaje y memoria, tienen mejor estado las mitocondrias y además forman más neuronas, aunque ellos no han hecho ejercicio. Recientemente se ha demostrado, precisamente un grupo español demostró el año pasado y lo publicó, que existe neurogénesis adulta en el ser humano, incluso hasta edades muy avanzadas, aunque evidentemente va bajando y si además hay involucrada enfermedad de Alzheimer, esta tasa de neurogénesis baja mucho. Así que es muy importante lo que aprendamos en los animales de laboratorio y precisamente lo que hemos aprendido es que el ejercicio aumenta esa neurogénesis y eso incrementa un concepto que conocemos como reserva cognitiva y que significa sencillamente que si tú tienes una alta actividad durante toda tu vida y por lo tanto tienes una mayor tasa de neurogénesis, de esa formación de neuronas nuevas en el hipocampo, cuando llega el envejecimiento o incluso una enfermedad neurodegenerativa, estás más preparado para responder o para defenderte de esos síntomas iniciales, al menos en los primeros estadios. Se ha demostrado que la práctica de ejercicio regular durante toda la vida retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas e incluso cuando aparece, que en la mayor parte de los casos esto no se puede evitar, lo que sí hace es disminuir la sintomatología, pero las buenas noticias son que se ha demostrado científicamente que no es necesario haber estado toda tu vida corriendo o haciendo ejercicio o deporte, sino que aunque hayas sido sedentario, empieces, cuando empieces vas a obtener beneficios. Esto se ha observado tanto en ratones de laboratorio como en seres humanos. Todo el mundo sabe que el sedentarismo es el enemigo a abatir y que cuanto más ejercicio hagas mejor, pero la diferencia entre los dos ámbitos académicos que discuten esto está en qué pasa cuando el ejercicio es muy, muy, muy intenso. Hay una corriente de pensamiento que dice que estos efectos siguen un perfil que llamamos curva sigmoidal, una curva en S. Cuanto más ejercicio, más beneficios, pero llega un punto en que ya no acumulas más beneficios ni tampoco los pierdes. Es la parte de arriba de la S en la cual cuanto más beneficio hagas, ya no acumulas más beneficios, pero no pierdes lo que tenías. Muchos investigadores, entre los cuales me incluyo, creemos que eso no está totalmente claro, sino que la curva es más bien una U invertida. Es decir, al principio, viniendo del sedentarismo, cuanto más ejercicio hagas, más beneficios, pero hay un punto de inflexión a partir del cual además acumulas estrés. Por lo tanto, una cosa compensa a la otra y entonces los beneficios ya no son tan claros. Y de hecho, puedes llegar a algún punto en el cual, si el ejercicio es muy, muy vigoroso, muy, muy intenso, el estrés es mayor y, por lo tanto, pierdes todos los beneficios que podrías tener. Pues se va a encontrar fundamentalmente tres cosas. ¿Por qué hay que hacer ejercicio y cuánto? Aunque evidentemente eso es una cosa muy compleja porque vamos a largo plazo a un ejercicio personalizado, pero lo que sabemos ahora y cómo se puede aplicar diariamente, eso lo va a tener en el libro. Segundo, va a encontrar cuáles son las áreas y los mecanismos por los cuales ese ejercicio va a tener efectos beneficiosos. Y además, en una tercera parte, le va a intentar convencer de por qué es importante que lo haga para él, para el futuro y para su envejecimiento y para las futuras generaciones a través de la posibilidad de herencia de esos efectos.